Karol, explícanos lo que viniste a enseñarnos hoy sobre las distintas dimensiones, en qué dimensiones estamos, cómo podemos cambiar hacia otras dimensiones, el estudio es tuyo. Gracias, gracias Pedro, gracias Pancha, gracias a todos también por haberme invitado y a los que están en la casa. Bueno, primero tenemos que entender qué son las dimensiones, porque muchas veces tenemos una confusión entre lo que es una dimensión, entre lo que son los planos dimensionales, los niveles dimensionales y los reinos dimensionales. Entonces, la dimensión partamos por la base, que viene, la esencia etimológicamente, la raíz, viene de di, dos, mención tiene que ver con una medida. Nosotros hemos escuchado mucho que estamos en una tercera dimensión. ¿Qué es la tercera dimensión? La primera es una línea. Mira, ahí está en la pantalla. La primera es una línea, una línea que se polariza entre positivo y negativo, que genera un largo y genera un ancho. Esa es la primera dimensión, la primera, una línea. Cuando yo la uno con otra, genero la segunda dimensión. Largo, ancho y el profundo, que es la imagen que sigue, van a ver un punto de fuga y ese punto de fuga me hace la profundidad, en este caso del cubo, y eso crea la tercera dimensión. Que es donde estamos nosotros. Exactamente, la tercera dimensión es una perspectiva. Entonces, para entender, para que nuestra cabeza entienda la diferencia entre dimensión, entre planos dimensionales, entre niveles dimensionales y reinos dimensionales, imaginemos una casa, una casa que tiene un sótano. El sótano está oscuro, ¿sí? La primera, el primer piso y el segundo piso, ¿ya? Pero todo es lo mismo, siempre es la casa. El sótano sería el primer plano, ¿sí? Ya. La primera dimensión, desde un punto de vista mirado del plano dimensional. Ya. El primer piso es el segundo plano y el tercer piso es el tercer plano. Pero todo es la misma casa, ¿no? Todo es la misma casa. Si yo lo hablo de niveles, ya, de niveles de conciencia, el primer piso está oscuro, ¿sí? Imagínense un mapa, imagínense esta casa en un plano, ¿sí? Hay dormitorios, hay baños dentro de un dormitorio o dentro de este living, por ejemplo, de este lugar. Hay tres sillas. Nosotros estamos mirando hacia allá. Entonces, imaginémonos que allá se esconde el sol y acá sale el sol, pero nosotros estamos sentados todos mirando hacia allá. Entonces, mi perspectiva va a entender que solamente existe cuando el sol baja, pero no vamos a ver cuando el sol nace. Sin embargo, otra persona que está allá va a poder ver otra perspectiva. Finalmente, los niveles dimensionales son perspectivas en relación a dónde estoy. Ahí yo veo mi camino, ahí yo veo mi norte. Y si hablamos del tercer nivel, ya, el tercer piso, la persona que está ahí dentro va a tener, va a contemplar más vista, porque a lo mejor ya no van a estar las plantas que tapan la ventana o los árboles, sino que van a poder ver un poquito más. Claro, los árboles, las cabezas, todo. Su mente va a ser un poco más amplia, ¿ya? Y los reinos dimensionales, imagínense, en el primero, segundo y tercero. En el primero hay un animal, ¿sí? Hay una persona. Entonces, nosotros pensamos que en el sótano, en la oscuridad, el animal podría ser un fantasma o un monstruo, ¿ya? Claro, la oscuridad nos da miedo. Exactamente, y en la persona, en vez de persona, es un fantasma, ¿ya? Ahora, no sé, si lo vemos en el segundo, en el segundo piso, hay una persona y el animal es un perro, es un perrito. Un perrito, sí. Y en el tercero hay un maestro ascensionado y el animal podría ser una haba. Esa es la diferencia, simplemente una perspectiva, ¿sí? Una conciencia, pero todo está en la misma casa, no está fuera de la casa. Siempre estamos hablando de lo que está dentro de la casa. Entonces, para entender lo que son las dimensiones, como nos íbamos a la imagen que aparecía ahí, la primera dimensión, y esto, saquémonos un poco el mundo espiritual, acá vamos a dar, obviamente, ejemplos para unificar la ciencia y la espiritualidad. Pero veámoslo solamente desde la lógica. Por ejemplo, ejemplificámoslo con lo que está pasando en el estudio, me dicen. ¿Con lo que está pasando en el estudio? Claro. Ya. Acá tenemos una cartera, ¿sí? Una cartera tiene un lado. Ya. Esta sería la primera dimensión, lo que ustedes están viendo acá. ¿Dónde acá? Ese lado nomás. Este lado, positivo y negativo, ¿ya? Perfecto. Lo positivo y negativo, por temas de frecuencias electromagnéticas, se comienzan a unir. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y van a generar el ancho. Entonces, ahora ustedes van a ver esto y van a ver esto, ¿sí? Eso es la segunda dimensión. Si lo vemos en un plano, el plano, me voy a comprar un departamento, el corredor de propiedades me va a pasar un plano. Para que vea el departamento, no voy a estar dentro del departamento. Eso es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es cuando ya le doy profundidad a algo, que es lo que podemos ver, ojalá que puedan poner las imágenes. Claro, la profundidad. O sea, está el cuadrado así, pero ya el cuadrado tiene una profundidad. Sí, hay un punto de fuga. Un punto de fuga. Un punto de fuga que genera una proyección, ¿sí? Y eso es la tercera dimensión. Por lo tanto, nosotros necesitamos la primera y la segunda dimensión. Pero en nuestra conciencia, ¿sí? Ahí está. Ese es el punto de fuga que se fractaliza y va creando la tercera dimensión. Y lo mismo ocurre a nivel biológico. Pasa exactamente lo mismo. Dos células, en un cromosoma hay mitosis y se va dividiendo, y se divide, y se divide. Lo mismo pasa con la tabla periódica, cuando vemos que se construye el oxígeno, por ejemplo. Lo mismo ocurre. Empezamos a crear algo. Entonces, lo que muchas veces nosotros pensamos que es real, es una ilusión. Claro, pues la mente también nos muestra realidad y uno cree que ya le está pasando y no es así. Exactamente, porque en esa imagen, no sé si la pueden parar un poquito ahí. ¿Sí? Ahí, imagínense el cubo de dentro, el que está de color calipso. Sí. Ese, pongamos que es el espíritu. Ya, nuestro espíritu. Lo que viene, el cuadrado amarillo, o el cubo amarillo, es el alma. Y lo que está afuera, el rojo, es el cuerpo. Nosotros pensamos que, permiso, esto es el cuerpo, el alma viene, entra el cuerpo, y el espíritu viene, entra el alma y el cuerpo. Entonces, nosotros pensamos que cuando nos morimos, sale el alma y el cuerpo se desvanece. Claro. Pero, vámonos al ejemplo de la casa, y acá sí le pueden dar play. Eso ocurre. El alma se comienza a expandir, ¿sí? Y es lo mismo que ocurre, de repente, no sé si han tenido la experiencia cuando sueñan. Que uno salta. Que uno salta o que se ven desde el techo. No, eso no me ha pasado, pero a mucha gente le pasa. Ya, que su alma sale del cuerpo. Pero finalmente pasa eso. La esencia, el alma, el cuerpo. El alma, que es la energía, empieza a generar esto y sale. Se expande. Pero no es que, o sea, se expande, perdón, no es que salga. Y lo mismo pasa, el cuerpo no sale, o el cuerpo no se desvanece, el cuerpo se transforma. El espíritu sale. Entonces, todo esto va generando una replicación. Es lo mismo que una idea, después van a ver cuando vaya avanzando. Y dicen que hay varias personas, hay varias Francisca, hay varios Pedro, varios Carol. Porque somos finalmente un holograma, somos una ilusión, es un sueño, son fractales. Entonces, la cuarta dimensión es, yo estoy acá. Yo estoy, si me pongo delante de ti, permiso, me pongo delante de ti. Yo veo mi copa, esta es mi perspectiva, pero tú estás detrás mío, tú me puedes ver a mí. Puedes ver mi copa y puedes ver, ya, supongamos que tienes esa mirada. Tú ves todos mis tiempos. Claro. Y esa es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión están todos los tiempos, pero si tenemos una conciencia... ¿Y ahí están los maestros ascendidos? No, los maestros ascendidos corresponden a dimensiones más altas. Pero para llegar a tener una comprensión en esa gran conciencia, en esa totalidad, nosotros necesitamos primero integrar la tercera y la cuarta. No nos podemos saltar de la cuarta para la quinta. Es como una escala. Exactamente, es como la primera. Si yo quiero ver esto, necesito integrar la primera, la segunda y la tercera dimensión. Perfecto. Porque si no, no voy a poder comprender la cuarta dimensión. Entonces, muchas veces escuchamos las corrientes que nos dicen, no, el tiempo no existe, pero cómo si hoy día son, no sé, por las cinco y media, o van a ser las seis de la tarde. ¿Cómo no va a existir el tiempo si yo estoy viendo el reloj y está la hora? Ya, es conciencia, porque si yo empiezo a adquirir la conciencia de la cuarta dimensión, entiendo que el tiempo no es que primero estuvo el pasado y ahora está el presente y mañana va a estar el futuro. En la cuarta dimensión están todos los tiempos, están todas las posibilidades, están todas las proyecciones. Es como este punto, nosotros vemos, es esto, es un punto, que es la primera dimensión, el punto que generó una línea y esa línea generó otra, 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 que a nivel biológico, que es lo que conocemos como mitosis, donde vamos generando más células. Entonces, lo mismo pasa con una idea. Una idea, en un principio, es una ilusión, pero todo es ilusión. Esto es una ilusión, yo lo tengo, pienso que lo puedo tocar, pero es porque los electrones están evitando que cohesionen entre ellos y yo, es la sensación, pero no es que yo esté tocando la copa o mis ojos. No, además todo sigue una ilusión, esta silla, este baúl, este estudio, la misma televisión, las comunicaciones fueron una ilusión pensada en la mente que después se co-crearon. Exactamente, entonces, muchas veces escuchamos, no, es que en la cuarta dimensión nada bueno puede haber, ahí están los fantasmas, ahí están los monstruos, está el astral y todo. Ya, si yo tengo, y vámonos a la conciencia, volvámonos a la casa, ya si yo tengo conciencia para estar en el sótano, ¿sí? Claro. Veo solamente oscuridad y estoy bien apegado a la materia, no tengo la mente para poder ver todo esto que es como la persona, como el maestro ascendido que está en el tercer piso. Yo estoy en el sótano, entonces, obviamente que mi mentalidad, si yo estoy en una cuarta dimensión que es donde se crea todo, donde están todas las posibilidades, mi mente me va a mostrar los monstruos, no me va a mostrar la hada, ni me va a mostrar el maestro ascendido, perdón. Claro, y si yo pienso en el fondo que estoy viendo, mientras yo más piense que en el sótano hay un monstruo y hay un fantasma, más me lo va a mostrar y va a ser una realidad. Exactamente, soy yo. Es por eso que dicen el tema de la prosperidad, el dinero, la salud, al final depende de nosotros, depende de mi relación con el dinero. Por eso primero, en el fondo, para cambiar el patrón del dinero y para tener la prosperidad y la vida que queremos, tenemos que cambiar adentro. Porque si no podemos tener un montón de trabajos, todas las posibilidades y nunca vamos a saber cobrar como debido, con el valor propio, porque al final nosotros mismos no nos valoramos, en el mismo tiempo la salud. Y veamos el proceso justamente del dinero, relacionémoslo con las dimensiones para llegar a un maestro ascendido. Yo, hoy día, biológicamente, nuestra biología funciona en base a una necesidad. Yo para estar acá, necesito haber tomado desayuno, almuerzo y necesito haber comido. Y para estar acá y crecer, necesitamos alimentarnos de nutrientes. Claro. Entonces, nuestra biología está programada a quien necesita algo del medio externo para yo poder satisfacer esa necesidad básica que en sí, en esencia, es comer, dormir y reproducirme. Reproducirme no es tener solamente hijos, sino que es darle forma a una idea. O sea, que esa idea que se creó, que estaba en un estado de ilusión, que se materialice a la tercera dimensión, que tenga largo, ancho y profundo. Es lógica.